Presenta, Comer Inormédica. Por tu salud, lo mejor. Impulsan reformar el artículo 67 de la Constitución. Lo que desean hacer es agregar de que se impida colocar impuestos a las jubilaciones y retirar los actuales. Este movimiento, MODECO 67 es la sigla, está proponiendo una reforma constitucional que elimine todos los impuestos a todas las pasividades mientras dure la Constitución. O sea, que esperemos que sea para siempre. ¿Con quién está trabajando en conjunto aquí en Artigas? ¿Quién le ha dado el apoyo para poder llegar aquí con esta propuesta? Estamos en este momento llegando a Artigas para instalar una comisión que es nuestro interés que sea representativa no solo de la sociedad de Artigas, sino de los distintos partidos. Nosotros largamos esta campaña el año pasado, el 3 de julio, y hemos recibido apoyo de casi la totalidad de los partidos políticos existentes, en mayor o menor medida, pero lo que nos interesa es el apoyo individual, es el ciudadano el que tiene que decir, no, el pasivo no debe tener carga impositiva en sus pasividades, porque ya trabajó, ya aportó y ya no tiene posibilidades ni de trabajar horas extras, ni de conseguir un doble empleo, y lo que tiene es lo que va a tener hasta el último de sus días. Los militares los están apoyando teniendo en cuenta de que va a haber una modificación en el servicio de retiros y pensiones militares, inclusive la aplicación de nuevos impuestos, ¿es una respuesta a esa inquietud? No, no, son cosas completamente independientes. Esto es para todos los ciudadanos, si partimos de la base que los militares también son ciudadanos, como son, evidentemente van a estar comprendidos, pero esto no tiene ningún vínculo con lo que usted me está diciendo, excepto de que son proyectos, y bueno, el futuro dirá que es lo que pasa con esos proyectos. ¿La carga impositiva de los pasivos es muy grande? Y la carga impositiva, el IAS varía entre un 10 y un 30%, no todos están comprendidos dentro del IAS, el IAS empieza a aplicar a partir de las 8 BPC, serían en este momento aproximadamente unos 30.100 pesos, los que estarían siendo sujetos al IAS. Aparte de eso está el impuesto a la salud, el FONASA, que nosotros lo mantenemos, nos lo tocamos, y distintas colectividades tienen otros impuestos que también quedarían sin efecto, además de este. Gracias. 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 Gracias.